Nuestro planeta mide aproximadamente 6,371 kilómetros de radio. Y uno de los colores que más lo caracteriza es el azul de sus océanos, los cuales ocupan el 70% de su superficie. El agua es el elemento más importante para la vida, pero increíblemente la ciencia no sabe con exactitud de dónde proviene. Y recientemente ha salido una teoría, la cual dice que el vital líquido llegó a la Tierra desde el espacio. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo La Tierra tiene una edad promedio de 4.543 millones de años. La Luna es solo un par de años más joven que nuestro planeta, con una edad de 4.530 millones. Y el Sol cuenta con 4.603 millones de años. Pero una teoría presentada por la doctora Natalie Starkey habla de que el agua es aún más antigua que el Sol. Pero si es esto así, ¿cómo fue que llegó a la Tierra? La teoría fue presentada por la prestigiosa revista New Scientist, donde según la doctora Starkey, el agua pudo haber llegado mediante asteroides que colisionaron con la Tierra, en forma de hielo, a pocos años de su nacimiento, durante el León Ádico, en la primera fase de la Era Precámbrica. Esto lo determinó mediante una investigación hecha con muestras del núcleo y manto terrestre. Las rocas del centro de la Tierra contienen diminutas bolsas de gas que han funcionado para la ciencia como cápsulas de tiempo. Con ello ha sido posible saber cómo era la atmósfera hace millones de años. Con un espectrómetro de masa de precisión, la doctora y otros científicos lograron separar y medir los isótopos de oxígeno en rocas de muestras terrestres y lunares, con el objetivo de buscar la evidencia de agua más antigua. Al hacer la comparación con muestras de rocas lunares y terrestres, determinaron que estaban hechas con los mismos componentes. Con esto, la teoría de que la Luna se formó a partir del desprendimiento de un fragmento de la Tierra al ocurrir una colisión con otro bólido ha tomado más fuerza. Con este descubrimiento, la doctora Starkey y su equipo dedujeron que el 70% del agua de la Tierra ya estaba presente antes de la colisión que formó la Luna, llevándolos a la sorprendente conclusión de que el agua proviene del espacio, siendo también más antigua que el Sol. Cabe mencionar que entre las numerosas teorías que se han planteado sobre el origen de la vida en la Tierra, una de las más importantes es la teoría de la panspermia, que plantea el origen cósmico de la vida en algún punto del universo y su llegada a nuestro planeta por medio de meteoritos y cometas, donde la vida pudo desarrollarse gracias a condiciones adecuadas para ello. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo